¿Cuántas chatarras realmente necesito para tener mi cuenta de manera decente? 8.000 Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En este caso vamos a hablar de Brawl Stars, especifico porque últimamente estoy subiendo mucho Clash Mini Quiero hacer este vídeo realmente porque como yo hoy voy a hacer un directo en el cual voy a abrir todas mis cajas Y esto probablemente haga una especie de funny moment si lo resubo a Youtube Pero la cosa es que me va a llevar mucho tiempo No creo ni siquiera que me dé tiempo a subirlo hoy, será para mañana Pues por lo menos quiero subir un vídeo inicial como este para deciros un par de cosas que creo que debéis de saber Alguna de ella muy importante ¿Vale? A saber que a las 4 de la tarde hora española voy a abrir todas mis cajas y todos los pases de batalla Absolutamente todo lo voy a abrir, todo lo que tenga ¿Vale? Y que después de abrirlo todo habrá que ver como queda mi cuenta Porque maxeado no voy a estar, o sea ni de coña, os doy los datos ¿Vale? Ahora, para subir un Brawler del 9 al 11 el oro necesario va a ser 1875 en el nivel 10 y 2800 en el nivel 11 Lo que hace un total de 4675 monedas de oro Que multiplicado por 52 Brawlers son 243.000 de oro Y eso es lo que os va a costar maxearos Punto Es pío que los puntos de fuerza, los puntos de fuerza dan igual Porque cuesta mucho más el oro que los puntos de fuerza 243.000 de oro, eso es lo que te va a costar Yo os dije que no comprarais skin de oro Os lo dije y os lo dije Pero a mi nadie me hace caso a pesar de que siempre tengo razón Gente, lo siento, lo tenía que decir y lo dije Es que os lo he dicho muchas veces Que no os compréis skin de oro Ni caso Bueno, yo no me compré skin de oro Solo me compré una porque como creador de contenido quise grabar vídeo Ahora me arrepiento, pero bueno En cualquier caso, a mi el oro no me va a ser un problema Porque tengo 160.000 Yo voy a tener el problema de los niveles Que es el mismo problema que va a tener mucha gente que no haya gastado el oro Pero si tú no tienes oro 243.000 de oro Eso es lo que te va a costar maxearte Olvídate de los puntos de fuerza ¿Vale? Porque vas a conseguir todos los puntos de fuerza Mucho antes que el oro Igualmente Si queréis saber los datos de los puntos de fuerza Pues mira 2330 es los puntos de fuerza que vais a conseguir Necesitar para subir del 9 al 11 ¿Vale? 890 es el primer nivel Y 1440 es el segundo nivel Que multiplicado por 52 blowler Hace 121.160 de puntos de fuerza No sé si esto está balanceado Os lo digo porque me parecen muchos puntos de fuerza De antes el reactivo limitante era el oro Yo creo que lo seguirá siendo Pero después de dar estos datos Ya me hace dudar ¿Vale? Porque siempre se ha necesitado Bastante más del doble de oro Que puntos de fuerza ¿No? Y esto está balanceado Es el doble clavado No lo sé No lo sé Yo creo que el oro siempre va a ser lo que escasee Luego están Y este es el motivo por el que estoy grabando este vídeo Básicamente Los guías ¿Vale? Los refuerzos Los refuerzos Tenéis que saber una cosa La chatarra No os va a salir Hasta que tengáis Vuestro primer brawler al 10 Entonces ahora os voy a dar el truco Y si queréis me hacéis caso Y si no seguís sin hacerme caso A mí me da igual Yo me voy a maxear rápido Bueno, rápido Seguramente tarde meses Pero bueno, ya me entendéis Si vosotros os ponéis a abrir cajas Os van a salir los puntos para cada brawler Primero te tocará para uno Luego para el otro Va a pasar mucho tiempo Hasta que consigáis tener un brawler al 10 ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil Muy sencillo Vais al pase de batalla Y todos estos puntos ¿Vale? Os los chutáis en En el mismo brawler Focus a por el mismo Focus a por el mismo brawler ¿Vale? Todo el mundo Focus A por Nita A por el que te dé la gana A por el que te guste ¿Vale? Todos a por el mismo Es piu que es que no tengo puntos de fuerza guardados Pues olvídate de los guías Olvídate de los guías No existen para ti Ya más adelante Cuando consigas tener 900 puntos de fuerza Guardados Te los chutas focus a un brawler Y te abres todas las cajas que tengas guardadas Fin Todo el mundo quieto para urgente Estaba editando el vídeo Mientras veía un directo de Leopard Y de repente Me doy cuenta que a él le sale en la tienda Una oferta para comprar los puntos de fuerza Por 1780 de oro Cosa que a mí no me aparece en la tienda Así que me he puesto a investigar Y he descubierto que han dicho que es un bug Es decir Todos los que realmente no os salga esta oferta en la tienda Mañana la vais a tener ¿Vale? Lo ha dicho Frank El líder del Supercell Vaya traca ¿Vale? Porque a mí esto me renta ¿Vale? Es decir A mí me renta Porque me compro eso del tirón Del tirón Me subo un brawler al 10 Y ya desbloqueo Para la chatarra en las cajas Pero bueno Tampoco me preocupa Puedo subírmelo con fuerza Así que nada Simplemente que lo sepáis Podéis subir al 10 Con fuerza Tal y como yo os he dicho ¿Vale? Y si no obtenéis la fuerza ahorrada Y tenéis 1780 de oro Pues yo haría esto Me gasto 1780 de oro Subo, va hasta el 10 Y luego a partir de ahí Ya puedo abrir cajas Perdón por este pequeño inciso En el vídeo Pero tenía que contarlo Continuamos Es que no hay plan B Como os liéis a abrir cajas Os van a salir Vais a necesitar 890 puntos Pero de todos los brawlers A ver, no de todo Porque alguno llegará al primero ¿No? Pero ¿Cuántos puntos de fuerza Vais a necesitar en total? Porque tú cuando abras cajas Te van a salir Que si para Dynamite Que si para Barley Que si para Yaki Se va a dividir Mortis, Max Squeak Sandi Yo que sé Claro, ¿Qué va a pasar? Que te vas a juntar Que tienes 600 de Crow 400 de Spy 300 de Mr. P Eh, 700 de Tara Y hasta que no haya uno Que tenga 890 Y desbloquees ese Gear Olvídate Es que no Es que no te van a salir Los puntos de chatarra Gente, que es que os lo enseño Para que veáis Que no es mentira Una caja Brawl No hay puntos de chatarra Hay puntos Que se van a ir dividiendo Mira, ya tengo 4 de Cal 6 de Yaki Eh, tengo que 6 de Dynamite Es que he abierto más de una caja 7 de Colt ¿Vale? Se me va a ir repartiendo Voy a tardar 6 años Por lo cual Gente Lo primero Yo creo que me he ganado Que os pongáis el código Spuke Creo que me lo he ganado Después de deciros Que iba a haber un nivel 11 Durante años Después de subir vídeos Diciendo que iba a haber un nivel 11 Después de decir No compréis skin de oro Yo no lo he hecho Si yo no lo he hecho Es porque lo creía Igual que tampoco Me he gastado los puntos estelares ¿Vale? Eh Yo creo que ahora Gente Si me lo he ganado ¿Vale? Tenéis un enlace En la descripción Que solo con hacer click Ya directamente Se os pone automático Yo voy a estar en directo Ahora mismo ¿Vale? Voy a abrir todas Absolutamente Todas mis cajas En este directo Haré un vídeo recopilatorio Y lo resubiré a Youtube Para los que no podéis estar en el directo Pero me va a llevar tiempo Me va a llevar bastante tiempo Hacer ese resumen Por lo cual Eh Os paséis por el directo Vemos juntos Realmente Cuanto Nos vamos a maxear Con esto Es decir Yo es que No sé si con estas cajas Me va a dar Para tener más o menos Mis Brawler al 10 ¿Cuánta chatarra Realmente necesito Para tener mi cuenta De manera decente? 8000 ¿Vale? 176.800 Es la chatarra Que necesitáis en total Pero claro Esto es suponiendo Que tú consigas Los 5 Gears De cada Brawler Y no hace falta Por ejemplo Yo a Fran le voy a dar Este y este ¿Vale? Estos dos Les voy a chutar Claro Esto van a ser 80 por un lado Y 80 por el otro 160 ¿Vale? Al nivel 1 Vais a obtener La máxima mejora Por lo cual Solamente Si solo subís 2 Gears A cada Brawler A nivel 1 8000 Es decir 8000 Son Los puntos de chatarra Que vais a necesitar En tener Todos los Brawler Con 2 Gears A nivel 1 Y ya con eso Vais que os servís ¿Vale? Si queréis tener Los 2 Gears De todos los Brawler A nivel 3 Son 70.000 De chatarra ¿Vale? 70.000 Lo dejamos por aquí Gente A las 4 de la tarde Hora española Voy a abrir Todas mis cajas ¿Vale? Pero abriré directo A las 3 Estaremos una hora Charlando Os doy tiempo A que lleguéis Y a las 4 Me pongo como un loco A abrir cajas Y veremos a ver Como queda mi cuenta Si realmente Mi cuenta queda bien Hay esperanza Gente En fin gente Otra cosa Tenéis una mega caja Gratis en la tienda Que ya podían haber regalado Algo más Porque realmente Han multiplicado La cuenta O sea Lo que te cuesta Maxearse Ahora es Multiplicado Por 2.5 Casi Es una locura Es de locos Voy a hacer Voy a hacer Como que leo algo Que es lo que hacen En el telediario Cuando acaba Nos vemos en el telediario